¿Cómo ampliar nuestro círculo de influencia y no el de la preocupación? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 365. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento y ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea y luego se convierte en un gran empresario con un negocio sostenido en el tiempo y vivir apasionadamente de ello, de eso se trata. Y hoy estamos un viernes más, viernes en el podcast 14 de febrero, un día especial, por eso vamos a dedicar el podcast a todas las personas que aman, que aman el amor, es un sentimiento maravilloso, es una decisión también de amar al prójimo, a tus seres queridos, a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, en fin, dar amor, eso es importante, el sentido del amor, de la amistad es súper, qué diríamos, valioso dentro de la sociedad, así que hoy por hoy estamos muy felices y dedicamos este día a todas las personas que aman apasionadamente. En todo caso, una vez ya dedicado, vamos a, ya saben, invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder ver cursos, no es cierto, ustedes ya saben, cursos para emprender, todo lo que ustedes necesiten para dar estos primeros pasos, para dar a conocer, a utilizar estrategias de marketing digital para darse a conocer en ese negocio. En todo caso, ya saben, por una suscripción mensual pueden acceder a todo el curso sin ningún, a todos los cursos sin ningún contenido, ya tenemos más de 18, así que realmente vale la pena echarle un vistazo. Y hoy ya saben, en el segmento de mentalidad y equilibrio emprendedor, siguiendo lo que habíamos hablado el viernes anterior sobre el método proactivo o el reactivo, ¿no es cierto?, esa capacidad que tenemos de reaccionar o a su vez detenernos un poco y pensar cuál es la acción que vamos a tomar ante el diferente estímulo en forma general, esto nos va a hacer que ampliemos, ¿no es cierto?, nuestra perspectiva, mejoremos nuestras posibilidades porque vamos a generar nuevas oportunidades. En todo caso, dentro de esto también está, ¿qué es esto del círculo, de la preocupación versus el círculo de la influencia? En todo caso, pues bueno, seguir, estamos comentándoles que todo esto seguimos dentro del libro, ¿no es cierto?, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Coving, lo pueden revisar, justamente donde ahí hablamos. Por lo general, todos tenemos problemas, ¿no es cierto?, ya sea que con los hijos, con el trabajo, con las deudas, en fin, todos tenemos una amplia gama de preocupaciones. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros enfoques solo están basados en esas preocupaciones, ¿no es cierto?, en realidad y sobre todo algunos temas que no tenemos control, ahí es cuando se nos viene después del estrés, la sensación de angustia, de preocupación de que no funciona, ¿no es cierto?, en cambio que respecto a otras personas que, o más bien, si enfocamos, hacemos nuestro enfoque en base a las cosas que sí podemos, que tenemos acción, por ejemplo, nuestras propias acciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de educar a nuestros niños, nuestra forma de ver la vida, de cómo enrumbamos nuestra vida, qué visión, qué propósito ponemos a nuestro trabajo, a nuestro estilo de vida, tenemos un proyecto de vida, todo esto, cuando estamos dedicando estas energías, ¿no es cierto?, hacemos que nos convertimos dentro de esto en unas personas proactivas. Y que estas personas proactivas, que es lo que les decía, se centran justamente en el esfuerzo del círculo de la influencia, que no es más la zona en la que tú tienes impacto, en la que tú puedes hacer algo, en la que tú puedes generar algún cambio, ¿no es cierto?, no en la que no puedes hacer, porque en la que no tienes aspectos, por ejemplo, hacer que cambie el pensamiento de alguien, pues eso no, no va a pasar, ¿no es cierto?, pero sí nuestra forma de cambiar, nuestra forma de pensar, esto va a ser interesante, ¿no es cierto?, la energía se hace positiva, se amplía, se amplía el círculo de la influencia. En cambio, ¿qué? Siendo personas reactivas, y esto justamente al método reactivo que vimos el año anterior, son personas que se enfocan en el círculo de la preocupación, en el cual los enfoques están en los defectos de las otras personas, en los problemas del medio ambiente, todo el mundo tiene la culpa, ¿no es cierto?, acusamos al resto de personas, tenemos un lenguaje reactivo, nos sentimos con sentimientos insatisfechos, de culpa, de impotencia, ¿no es cierto?, y tenemos una actitud negativa. Cuando estamos en este enfoque, pues estamos convirtiéndonos en personas reactivas, y eso no es la idea. Entonces, la invitación ahora, y siendo el Día del Amor y la Amistad, es que nos convirtamos en personas proactivas, en las cuales pongamos nuestro énfasis, nuestro enfoque, en el círculo de la influencia, donde nosotros podemos hacer algo, ¿no es cierto?, que muy seguramente comienza desde nosotros mismos. Cómo nos vemos, cómo eliminamos de pronto paradigmas antiguos, en fin. Y mejoramos, ¿no es cierto?, las relaciones con los demás, algunas circunstancias seguramente se van a cambiar justamente por nuestra actitud, por nuestra predisposición de ver de manera positiva las cosas, y esto hará que nuestro círculo de influencia sea cada vez más, más, más grande, e incluso más grande que el círculo de preocupación. En todo caso, ya saben, a ser proactivos, a pensar, justamente en este Día del Amor y la Amistad, que es viernes, vamos a descansar, a festejar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros familiares. ¿Por qué no decir de forma genuina, te amo, gracias por estar aquí, gracias por lo que aportas, gracias por lo que me diste, en fin. Con este mensaje nos quedamos y que tengan un feliz viernes, nos vemos y nos escuchamos el día de, el lunes, con otro segmento de emprendimiento. Así que a destanza. Y mil gracias por suscribirse a los videos y por seguirse ahí y compartir este contenido, este video podcast que siempre está para ustedes de lunes a viernes. Nos vemos. Stay tuned.